Lo primero que hay que hacer para comenzar los festejos es desenterrar al diario del carnaval un pequeño muñeco, buquillac, que simboliza al rojo sol y para los locales es el encargado de secundar a la tierra la Pachamama porque el carnaval es alegría, fiesta y diversión en toda la provincia de Jujuy, pero sobre todo en los pueblos que se hacen protegidos por la quebrada de un mahuaca por eso el diablo baja de los cerros con trajes coloridos Atención, los niños de 4 y 5 años del Jardín San José se escuchan llegar porque al muñeco acaban de sacar y el carnaval va a comenzar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!